El enemigo tiene C, alfa asegurado, tomamos B, B asegurado, perdemos bravo, wow, buen combate. Perdemos B. El enemigo tiene B Tomamos B Perdemos A Tomamos Charlie Bravo, asegurado Hemos perdido A Charly asegurado UAV aliado en camino Se aproxima un HC XD Perdemos Bravo Ataque relámpago hostil activo Atención, se aproxima un ataque relámpago hostil Paquete de ayuda aliado en camino Seraph muerta en combate UAV en camino Erradicado Rolling Thunder esperando instrucciones Perdemos B Hcxp desplegan Enemigo aniquilado Enemigo muerto Enemigo muerto Enemigo muerto en camino Tomamos Alfa UAV en camino Ubicaciones aseguradas Mantenga en la posición Sentinela Paquete de ayuda aliado en camino Cerverus a la espera de órdenes Perdemos Charlie Se acerca un UAV de respuesta Perdemos C El enemigo ha tomado C UAV en camino Perdemos Bravo Profeta batido Enemigo muerto en combate Hemos perdido B Amenaza eliminada Masacre Tomamos Bravo B Controlado Tomamos C Perdemos Bravo Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición actual Hemos perdido B Erradicado Esto pinta bien No se despisten Tomamos Bravo Soltado abatido Ubicaciones aseguradas Mantenga en la posición Perdemos C El enemigo tiene Charlie Así se hacen las cosas Prepárense para la siguiente ronda Descanso Descanso Tomen el objetivo Tomamos Charlie UAV UAV hostil encima C C Centinela reforzado en línea El enemigo tiene alfa Super Y una mierda Bravo controlado UAV aliado en camino TACO UAV aliado en camino CERVERUS en mi ubicación BATERIA BATERIA BATIDA BATERIA BATIDA TAMOS ALFA TAMOS ALFA PERDEMOS CHARGES PERDEMOS CHARGES PADITOS OTRO SILENCIOSOS El enemigo ha tomado C. Alfa controlado. Paquete de ayuda en camino. Tomamos C. Ubicaciones aseguradas. Mantenga en la posición. Se aproxima un Hellstorm aliado. Baja con Spectrum. Perdemos a... Talon aliado en su zona. Objetivo. Perdemos a... Una baja enemiga. Perdemos C. UAV en camino. El enemigo tiene C. Blanco eliminado. Tomamos Charlie. Paquete de ayuda aliado en camino. Perdemos a... Side Break fuera de combate. Se aproxima un Hellstorm. Ubicaciones aseguradas. Mantenga en su posición actual. UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. Perdemos alfa. Perdemos alfa. Hemos perdido alfa. He caído. Tomamos alfa. Ubicaciones aseguradas. Mantenga en su posición actual. Mantenga en su posición actual. Patrullera abatida. UAV en camino. La ronda casi ha terminado. Sigan así. Perdemos alfa. Hemos perdido a... Tomamos a... Es hora de destruir cosas. No hay. No hay. No hay. No hay. Esta es una.